Petrou respondió con burlas a señalamientos de Antonio García sobre financiamiento del ELN a fiestas del M-19. El mandatario sostuvo que durante la época en que supuestamente se produjeron los hechos vivía en un barrio pobre de Zipaquirá y luego estuvo en la cárcel. El presidente, Gustavo Petrou, respondió este domingo a los señalamientos lanzados por uno de los máximos jefes del ELN, Antonio García, quien lo acusó de usar dineros de extorsiones cuando perteneció al M-19 para hacer fiestas. Citando la noticia reportada por El Colombiano, el jefe de estado se rió de esa versión y sostuvo que en los años 80, la década en la que habrían ocurrido los hechos según García, vivió en un barrio pobre de Zipaquirá, luego estuvo en la cárcel y, en el piso de las casas de la gente del pueblo que me ofrecían su abrigo y refugio. Recordó que la desmovilización del M-19 que condujo a la entrega de armas y posterior indulto de esa organización guerrillera se inició en 1989, tiempo en el cual apenas tenía dos pantalones, tres camisas y seguía durmiendo en el piso de un apartamento en Bogotá. García sostuvo en una serie de mensajes en su cuenta de X que, a propósito, de economías ilegales, de las que le gusta hablar arroba Petro Gustavo, recuerdo que en la mitad de la década de los 80, siendo apenas el un dirigente regional del M-19 en Santander, nos solicitó que lo lleváramos. En unos impuestos que el ELN estaba cobrando al transporte, sostuvo que su organización le entregó un billete de un impuesto cobrado y él y su tropa se gastaron ese billete en trago y francachelas, no en la lucha. Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras. Petro ha sido crítico de la decisión del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de retomar los secuestros extorsivos que frenó durante un par de meses, después del escándalo mundial por la retención con fines económicos de Luis Manet Díaz, el padre del futbolista colombiano Luis Díaz. El mandatario afirmó que el secuestro no lleva sino al traqueteo y eso tenemos que tenerlo claro, y sostuvo que para construir una nueva sociedad no es posible ponerle precio a las personas, no puede ser materia mercantil. García criticó que, según Petro, las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. Qué lindo el doble rasero. El ELN anunció que retomaba la práctica del secuestro extorsivo al acusar al gobierno de no crear una fondo multidonante, que el Ejecutivo explicó tenía como propósito destinarse a la paz territorial, lo que descartaba la idea del grupo guerrillero de convertirlo en una de sus fuentes de financiación. A las insurgencias les hace mucho daño la gran riqueza, les afecta las ideas, se vuelven opresoras o enloquecen. Se olvidan del bien más preciado de un pueblo que es la paz, disparó este domingo Petro, frente a las acusaciones de García. En defensa del jefe de Estado también se manifestó en la víspera la delegación de paz del gobierno que en un mensaje público le dijo al ELN que arreglara sus problemas internos y no los descargaran terceros, además de calificar de «ficción» y «autoengaño» los comentarios de García, que también sostuvo que el surgimiento de una disidencia de ese grupo en Nariño era parte de una estrategia de los servicios secretos del Estado.